Estoy de un excitado, o sea, estoy cachondo, así de claro te lo digo Porque sé que ahora mismo, en este vídeo, en este instante, me va a salir algo Porque hay sobres de 50.000 Y no uno o dos, o tres, no, 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 tenemos cinco y luego tenemos tres cuentas Así que vamos a abrir 15 sobres de 50.000 y vamos, me tiene que salir todo eso Por lo menos una leyenda, un if, o un scream, o Willyrex, quien sea Pero alguien me tiene que salir porque es imposible Por eso os digo que estoy tan excitado, porque sé que hoy voy a celebrarlo Voy a celebrar lo que sea, pero algo, empezamos y no solo abriremos sobres de 50 Abriremos otros sobres que son también muy potentes, pero ya veréis Vamos al lío, vamos a empezar con los sobres de 50.000, putas mil No sé por qué acabo de decir eso, pero primer sobre, ¿te imaginas? Ya el primer sobre y me da toda la suerte Defensa, barán, barán, barán Tengo la gorra de la suerte, la de Pelé Ya sabéis los más antiguos del canal que esta gorra es fina, es fina Es fina, filipina para que me toquen cosas Vale, me ha salido Chaka con Oplianca Herrera No está mal el sobre, no está mal, pero No, 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 no camina nadie No es nadie if, no es scream, no Yo estoy buscando esas cosas Así que dámelo, dámelo, dámelo ya, eh Dámelo ya en el segundo, me lo tienes que dar ya Porque soy Robert P.G. y a Robert P.G. últimamente le están tocando cosas y me da las cosas Ahora sí, ahora sí, ahora sí, caminante argentino Messi, ¿ven? ¿Abuelo? ¡Abuelo! Vámonos, vámonos, vámonos Un abuelo en el segundo sobre, chúpamela Vámonos, sí, sí, qué Robert P.G. te la saca la segunda, la primera no, la segunda sí ¡Aguero! ¡Ah! ¡Madre mía! Y encima es en mi cuenta En mi cuenta que uso de Xbox One Y Alderweider ¡Ah! La madre que me parió ¿Cuánto vales, Agüero? Dame el gustazo ¡Medio millón! ¡Medio fucking millón de monedas! ¡Con Agüero, papá! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Alderweider Y todo, la vaina esta ¡Oh! ¡Oh! ¡Con Agüero! ¡Con Agüero! ¡Madre mía! No me lo puedo creer Segundo sobre y con Agüero Puto fucking crack Esto ya, un liquesao ¿Un liquesao? 20 millones de liquesaos tiene que haber en este vídeo ¡Venga, va! Tercer sobre ¿Te imaginas que me sale un caminante ahora también? Yo ya me muero ¡Una leyenda! ¡Yo quiero una leyenda! ¿Por qué no? ¡Nunca me ha tocado! ¡Ojo! ¡Oh! La suerte de la gorra funciona Este sobre es una mierda Pero no me quejo Porque sé que voy a sacar otra cosa Obesa ¡Vamos! ¡Vamos allá, joder! ¡Cómo me ha gustado ese Agüero! Y lo que más me gusta es que es mi cuenta principal ¡Venga, va! ¿Qué? ¿Qué van, Percy? Caminante en el 2010 Un sobre más de 50.000 Pero quedan más cuentas, papi Quedan más cuentas Y estoy un falla... ¡Estoy un fallaroso! ¡Vámonos! ¡Venga, otro caminante, por favor! Por... No, no, no Cagagua, ¿no? Cagagua, el que caga agua Segunda cuenta Y quiero seguir así Quiero seguir de esta manera brutal Así que venga ¡Vamos allá! Abrimos el primer sobre en la segunda cuenta Y que sea lo que sea ¡Que sea una leyenda! ¡Que sea un caminante! ¡Que sea tu prima andante! Eh... ¿Quién es ese? Vale, no pasa nada No me voy a quejar aún Pero esto no me ha gustado, ¿eh? Ahora dámelo Dame... Pero dame lo que yo quiero Lo que tú sabes que yo quiero ¡Yo quiero algo potente! ¡Me cago en tu frente! ¿Que te esté bien? ¡De puta madre! Asports, ¿qué me estás dando? Voy a calentar un poco la máquina Con sobre... Con un sobre de 15 minutos Solo uno Solo uno, pues, para calentar la cosa ¿Te imaginas que...? Dios mío Esto no lo ha visto nadie Vamos a por el sobre de 50.000 Que me quedan tres Y no me ha salido nada por ahora, ¿eh? Quiero algo Con ese agüero no me conformo No, sí, en verdad sí me conformo Pero ya que me das eso Pues dame a... 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 ¿Qué he hecho yo de malo Para que me estés dando esto, ¿eh? Asports, o sea, de verdad, de verdad De verdad, te lo pido Dame ya un caminante, joder Otro, quiero otro Quieres que... Claro, te dan una cosa Y quieres que te lo vuelva a nadar Porque es increíble ¡Porque es increíble! ¡Escribe delante lo que entra! ¡Arizzz, Aduriz! ¡Vámonos, sí, señor! ¡Arizzz, hoy es racha! ¡Po! ¡Se! ¡Señera! Te lo doy antes, te lo doy ahora Tómalo, tómalo, Aduriz ¡Vámonos! ¿Qué vales, Aduriz? Y este, este fin de semana Va a estar chetao ¡Oh! 60.000 monedas, me gusta De momento esta mierda Está siendo mi mejor pago, Benin Porque se ha abierto No llego ya ni a 10 sobres A Aduriz Agüero Y mi prima Sin pelo Un sobre más de 50.000 Oye, yo ya estoy contento Sigue dándomelo beso ¡Vámonos! ¡Dame otra cosa! ¡Dame otra cosa! ¡Dame otra cosa! ¡Nada! ¿Cuadrado? ¿Cuadrado? ¿Cuadrado se venderá bastante? Pero una cosa ¿Y si seguimos con sobres de 50.000 Pero en fútgoles? Pues sí, no sé para qué lo pregunto Porque lo vamos a hacer Aquí estamos en fútgoles La web para apostar tus monedas de FIFA Y también pues hay sobres Hay de todo en esta web Vamos a abrir estos sobres de 50.000 Pero antes tengo que decirte Que voy a hacer un mega sorteo De 250.000 créditos Y habrán dos ganadores O sea, es un total de casi 40 euros En el valor de fútgoles Y con estos créditos Lo que puedes hacer pues es apostar Todo lo que tú quieras en partidos Como ya sabéis Fútgoles es para apostar Y pues también abrir sobres Como yo haré ahora Así que yo de ti Participaría en este sorteazo Y vamos a abrir los sobres de 50.000 Que tengo ganas Y ya no me sale ni el hablar Estamos aquí En FIFA Y en fútgoles ¡Dámelo! ¡Pam! ¡Pam! ¿Esto qué es? Quiero por lo menos rentar el sobre 50.000 monedas me gasto Y gano ¡Oh! 53 57 No es mucho Vamos a por otro Quiero ganar un poquito más Ya me dan un if de plata Venga, 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 venga Esto renta, esto renta Tiene que rentar ¡Dámelo, Manolas! ¡Dámelo! Vale, ya tenemos 50 Tenemos 50 y ¡Ah! ¡Icardi! ¡Icardi! O sea, ya primer ¡Pam! Icardi Toma, ya está Ya has rentado el sobre Y ahora lo que tenemos Pues será ¡Oh! 70 ¡Madre mía! Ahora un if ¡Há dame ahí uno! 90.000 monedas Tienes que tener muy mala suerte Para no rentar un sobre de estos Porque siempre te dan Un 50.000 o más Y verás tú que ahora no me lo dan No 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 te creo Más salvado ese if Una leyenda buena Esa martial buena Vamos, vamos Seguimos Eriksen Ya tenemos 50 Ya tenemos Ya está, ya está Ya está rentado ¡Ojo! El if Una leyenda ¡Dámela! ¡Dame! ¡No! ¿Viene Smalling? ¿Viene un oro no normal? ¡No, no, no, no! ¡Ok! ¡Bien! Eh... 74.000 Pero yo quiero abrir los de 50 Venga, va Último sobre de 50.000 en futgoles Y si me das una leyenda Perfecto Yo he ganado monedas Pero yo quiero una leyenda, tío Es que quiero una fucking, fucking shit Leyenda No me la vas a dar, ¿no? No me... No, no Vamos a hacer 3 Rapid Packs 48.000 Venga, Rapid Pack Rapid Pack Otro, otro, otro Rapid Pack 72.000 Sergi y Roberto Venga, el último Rapid Pack ¡Vamos! ¡Vamos, Rapid Pack! 57 En todos me la he sacado Estamos de vuelta Y estoy en Play Estoy en mi cuenta principal de Playstation 4 Y quiero que me toque todo como antes O sea, en el primero Agüero En la segunda cuenta Aduriz Scream ¿Qué será ahora? Que sea lo que sea Pero que valga monedas Vamos allá Primer sobre de los últimos 5 Caminante Bueno, pues no camina No pasa nada Bueno, sí, caminar caminará el chaval Pero aquí no Este lo miro Iba a decir Este no lo miro Pero sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me das? El puño Ha pasado aquí Que me cargo todo el chiringuito Está todo bien colocado O sea, esta mierda tiene que estar bien colocada Porque me va a salir ahora Ahora mismo Mira, ¿estáis preparados para ver esta gran magnífica obra maestra? No, tío Haz pelicueta ¿Por qué? No me jodas No me quiero ir Con este sabor así De que me has dado todo Y luego nada Por lo menos uno quiero Un potente Como en las otras dos cuentas Con eso yo ya me voy contento Ya será Si ya es mi mejor pagodin Pues ya será el super Damelo Damelo Penúltimo sobre el 50 mil No lo miro No lo miro No lo miro No lo quiero mirar A pelicueta otra vez Tío, me cago en tu Pesado eres, tío Métete en la carta por el culo A pelicueta Que no te quiero ver más El último El último sobre de 50 mil Dejamos el vídeo aquí Espero que os haya gustado En el último Siempre me suelen salir cosas obesas Así que quédate Deja tu like Suscríbete si no lo estás Sígueme por todos lados Y nos vemos con este caminante Porque sé que va a caminar Porque lo sé Tú lo sabes Yo lo sé El último sobre Ahí está Es Chris Salam Salam Alec Vámonos Vámonos Te lo he dicho No El último sobre Robert P.G. La clava Salam Alec Ahí lo tenemos Vámonos Que nos vamos Eh On falla On falla Cavani Venga, venga Con un pliaco Muy bien Muy bien, Robert Tremendo Paco, Benin Si has llegado hasta aquí Quiero que pongas en los comentarios Lo que quieras No Ya empieza esto Ya empieza Claro Si me están viendo Qué estúpido Tío Qué tonto soy Va a tirar Va a tirar No me ha hecho falta Mirar el mando No Qué perro Qué suerte Qué suerte Suerte y nada Lo tienes ahí Vale, vale Ya está Ya está Ya está Eh, eh Pero se ve algo ahí Oh Ah